Durante este año, el Centro Cibernético de la Policía ha atendido 556 reportes de incidentes asociados a la modalidad de fraude conocida como Vishing. En esta modalidad, los ciberdelincuentes roban información financiera de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuentas bancarias a través de llamadas telefónicas. Prevengamos este delito protegiendo nuestros datos personales. Ningún banco pide este tipo de información a través de correos electrónicos, mensajes de texto y por teléfono. Que no nos engañen, yo soy ciberseguro en esta Navidad.